Rainbird ha diseñado el ESP-RZX para hacer la programación y reprogramación tan simple como es posible. Aunado a la función de programación rápida para contratista, el ESP-RZX también le permite copiar rápidamente un programa de una zona a otra. Acesar esta función asegúrese de que el programa que desea copiar haya sido ingresado correctamente en la zona previa. En este caso, hemos confirmado que el programa que deseamos copiar de la zona 6 sea ingresado en la zona 5. Continúe la siguiente zona en la secuencia de programación. Presione los botones de Back y Schedule a la vez. Puede notar que el programa de la zona 5 se encuentra programado ahora en la zona 6. Un controlador que le permite programar o reprogramar una zona completa al presionar solo dos botones. Eso es inteligente.